Familiares de un hombre asesinado por un policía municipal de un disparo en la cabeza pidieron a las autoridades que la muerte de su pariente no quede impune y recordaron que no fue una muerte accidental como lo manifestó el jefe de la policía municipal del ayuntamiento del Distrito Nacional, General Manuel Lachapel. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos presenta los detalles adelante. Rafael, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es. Mariano Figueroa de Paula, quien fue asesinado este miércoles de un disparo en la cabeza mientras defendía a un limpia vidrios en la avenida John F. Kennedy, dejó en la orfandad a tres hijos de 15, 10 y 5 años de edad respectivamente. Lo definen como un hombre trabajador y pacífico que dedicó toda su vida a cuidar a su familia. Quiero hacerlo. Yo quiero que se haga justicia. Que mis hijos hoy quedaron huérfanos por una gente que carga un reglamento que no lo sabe usar. Yo quiero que esta noticia se vire en el mundo entero. Que esta noticia se le dé seguimiento. Que Mariano Figueroa era un hombre de trabajo que trabajaba para mantener a sus hijos. María Altagracia Méndez dice que el bienestar de sus hijos es incierto, ya que su esposo, hoy obseso, era quien llevaba el sustento de la familia. Es una situación muy dura para mí ahora, porque ahora yo estoy sin trabajo. Yo estoy sin trabajo ahora, donde tengo que salir adelante con mis hijos, por una persona irresponsable. Porque simplemente él fue a defender un limpia vidrios, que le estaban dando golpes. Y él le dijo no le de, porque en el video se ve. Y él le dijo no le de, no le de. Pero después que todo se calmó, él se fue. Entonces le quitó, el policía municipal le quitó el arma al guardia. Y lo mató. Compañeros de trabajo calificaron el asesinato como un abuso de poder. Y piden que su muerte no quede impune. Que se haga justicia. Yo lo único. Porque ellos quieren, quieren ponerlo como que fue un accidente. Y todo el mundo sabe que no, que no fue un accidente. Porque eso se ve cuando le quitan, él le quita el arma al guardia de la mano y se la rebata. Porque el guardia dice que no tenía valor. Y él era el guapo. Para quitarle la vida a ese hombre. Siempre a veces no tenía dinero para dejar y eso era lo que hacía. Cuando se iba a trabajar, cuando conseguía algo por ahí, le mandaba la comida porque era la contratista. Él hacía su trabajo aparte. El día que había material para cargar, él trabajaba. El día que no había, él llegaba a su casa con la mano vacía. Pero era de la mano de él que vivía. Más pena que los tres niños ahora hayan quedado en la orfandad. No tienen de qué vivir, no tienen qué agarrar. El cadáver de Mariano Figueroa fue velado en su residencia ubicada en la calle Armonía número 32 de Pantojas. Y fue sepultado la mañana de este jueves en el cementerio Cristo Redentor. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Muchas gracias a Rafael por este informe.